¿Qué es la situación sociolaboral de Linaria? Conoceréis por la convocatoria, no es otro que presentar un estudio que hemos realizado las comisiones obreras de Jaén sobre la situación sociolaboral de Linaria. El estudio es una aproximación más detallada a la situación real del empleo y de las perspectivas para el empleo y del desempleo, lamentablemente, que se producen en esta ciudad. Y que hemos intentado desde el sindicato, el segundo que hacemos, el primero lo presentamos hace varios meses en la ciudad de Úbeda. Y, como decía, hemos intentado desde el sindicato que sea una aproximación bastante más concreta y que no nos quedemos solo la mayor parte del tiempo con el dato de desempleo, con el porcentaje y con alguna cuestión más. El trabajo del área de empleo de comisiones obreras en este tiempo ha sido, como decía, bucear en los datos que desde el punto de vista demográfico hasta los datos, por ejemplo, de percepción de pensiones, de pensión media y, sobre todo, de la cualificación de las personas en edad de trabajar de esta ciudad, pues nos permitan concluir cuáles son los elementos sobre los que creemos que deben construirse las alternativas y que sean, desde luego, y eso siempre lo defenderemos aquí y en cualquier sitio, que sean alternativas pegadas a la realidad y no solo discursos que valen para un roto y para un descosido, pero que, mientras tanto, nos alivian el tremendo descosido que tiene esta ciudad en materia de empleo, una ciudad que no hace tanto tiempo era un referente de todo lo contrario, de empleo y de empleo de calidad. Me gustaría empezar por el índice de dependencia que alcanza en Linares el 23,57%, es decir, una cuarta parte de la población de Linares. Este dato es muy grave debido al desmantelamiento que hay de la ley de dependencia, no solamente por el servicio que se está dejando de prestar a las personas dependientes, sino también por la destrucción de empleo que está suponiendo para las mujeres, que son las mayores empleadas debido a la ley de dependencia, que vuelven otra vez a sus hogares a cuidar a sus mayores y a sus hijos, pero que ese trabajo invisible hace que se les niegue de nuevo volver a cotizar por unas pensiones de jubilación digna en el futuro. Otro índice es el índice de renovación de la población activa, que es del 108,84%. Esto quiere decir que en Linares, de cada 100 personas de entre 60 y 64 años, hay 109 jóvenes de entre 20 y 24. Es decir, que Linares tiene capacidad de renovación de la población, de aquella población que se está jubilando, pero no solamente se puede tener capacidad demográfica, sino que es muy importante integrar a toda esa juventud a través de la puesta en marcha de políticas activas de empleo que le den estabilidad y futuro a la población joven linarense. Sobre las migraciones, durante el año 2012, y me refiero al año 2012 porque es el último dato conocido completo, de un año completo, han abandonado el municipio 1.537 linarenses frente a los 1.818 inmigrantes que entraron en él. A pesar de ser un saldo positivo, es un dato tremendamente alarmante, ya que se han marchado durante todo un año 1.537 linarenses. Las causas por las que se marchan puede ser el imparable deterioro de la economía y del mercado de trabajo, tanto a nivel del Estado, como estamos viendo que se está yendo la gente del país, como de la provincia, llegando incluso, como estamos viendo, a tocar de lleno a los municipios como el Linarens. Sobre el tejido empresarial linarense, se observa que el sector industrial es demasiado escaso. Y esto quiere decir que es de extrema urgencia potenciar la industria, ya que es la pieza clave para producir desarrollo. Un sector industrial fuerte provoca la potenciación del resto de los sectores generando empleo. Sobre la evolución de las personas afiliadas a la seguridad social, en el tramo 2011-2013, Linares ha tenido un descenso del menos 8,10%. Además, si tenemos en cuenta que hay 41.630 personas en edad de trabajar en Linares, solamente de esas 41.630 personas hay un total de 10.831 personas afiliadas. Esto quiere decir que de cada 10 personas en edad de trabajar en Linares, tan solo 2,6 personas lo están haciendo efectivamente. Linares supera en todos los regímenes, en las cuantías de pensiones medias, a la media provincial e incluso a la media estatal. La pensión media la supera. Pero sobre todo, esa diferencia la protagoniza la pensión de jubilación. ¿Y a qué es debido esto? Pues debido a la gran actividad industrial que esta ciudad tuvo en décadas anteriores, que hizo que los trabajadores del sector, sobre todo sidrometalúrgico y minero, tuvieran o cotizaran por unas dignas condiciones salariales. Esta situación también fue debida, por supuesto, a la significativa lucha obrera y sindical que surgió de esta ciudad. Ejemplo, andaluz, por ser durante muchos años el mayor centro neurálgico productor automovilístico. El futuro para esta, que fue una gran ciudad de progreso económico-social, pues vemos que se torna oscuro y dramático, debido al cierre masivo de estas empresas, pero también a la falta de inversión, tanto pública como privada, que tanto necesita este municipio y toda la provincia. En los últimos cuatro años se han perdido 7.513 contratos en linares. Es decir, que desde el año 2009 se han perdido 1.818 contratos al año, o lo que es lo mismo, 157 contratos al mes. Coincidente el año 2012, con la puesta en marcha de la reforma laboral, cuyo objetivo, según el Gobierno, era salir del drama del paro, vemos que con los datos en la mano, esto es, no está nada más lejos de la, iba a decir mentira, pero bueno, es mentira, que nada más lejos de la realidad. La reforma laboral del PP se traduce en una continua destrucción de empleo, no solo para linares, sino para el resto del territorio provincial y estatal. Los contratos a mujeres en linares están por debajo del 41% de la contratación total. Otra importante conclusión es el peso que tienen los contratos inicialmente temporales en la contratación total, sumando más del 94% del total. Es decir, que de cada 100 contratos que se han realizado en linares en el año 2012, tan solo 94 eran inicialmente temporales y tan solo el 2% se han convertido en indefinido. Es más, ya ni las mujeres lideran esa temporalidad que siempre se les ha caracterizado, ni en los contratos temporales encontramos ya a las mujeres. Una vez más se observa que la crisis es implacable, sobre todo para las mujeres. Con respecto a la contratación registrada por nivel formativo y sexo, las mujeres no tienen espacio relevante en el mercado de trabajo linarense, con la paradoja de que si se las requiere, se las requiere para trabajo sin ningún tipo de cualificación o en el extremo absolutamente opuesto, para actividades donde se requieren estudios por secundaria. En los tramos donde se genera realmente el mayor volumen de empleo, que son los tramos intermedios, las mujeres no tienen encaje. Las ocupaciones más contratadas por la empresa son las ocupaciones elementales. Estas contrataciones están caracterizadas por baja cualificación, bajo salario, temporalidad, porque las contrataciones predominantes en Linares son las contrataciones de la precariedad laboral. Según la temporalidad de las contrataciones, es el sector servicios donde están incluidas las administraciones públicas el que mayor estabilidad está dando a Linares. Desde aquí, una vez más, comisiones obreras entran en defensa de los servicios públicos. Los servicios públicos son el pilar fundamental del estado del bienestar y son esenciales por su papel redistribuidor de la riqueza que se genera en los centros de trabajo y también porque suponen una salida más justa de la crisis. Más del 50% de las personas paradas registradas en Linares son paradas de larga duración. Las consecuencias del paro de larga duración, que recuerdo que son aquellas personas que llevan más de dos años registradas en el paro, no son solo económicas, no solamente han perdido la prestación, sino también psicológicas, entre ellas la pérdida de autoestima. Una de las prioridades en materia laboral debe ser reducir el tiempo de búsqueda de empleo, ya que cuanto más tiempo está una persona en el paro, más le costará reinsertarse en el mercado laboral. En torno a un 20% de las personas demandantes registradas están demandando una mejora en el empleo. Tener empleo no se traduce en que las personas tengan resuelta su situación personal y laboral. Concepción de Obreras quiere llamar la atención y advertir que las personas procedentes del sector industrial suponen ya un 14% de las demandas de empleo en Linares. Es la hostelería la actividad que más genera empleo en Linares, con una media de 307 contratos al mes. Comisión de Obreras quiere denunciar desde aquí que aún no está firmado el convenio de hostelería para la provincia de Jaén, el único convenio que no está firmado de todo el territorio español, bloqueado por culpa de la patronal. Esto hace que el sector sufra un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, tirando por tierra el discurso sobre calidad en el servicio, sobre profesionales bien formados, sobre turismo de calidad, un paraíso interior convertido en un infierno para los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería, no solo en Linares sino en toda la provincia. Y por último, casi el 80% de las personas demandantes de empleo tienen una formación adecuada, son personas con estudios secundarios y o postsecundarios, es decir, tienen una formación adecuada para conseguir un empleo estable y de calidad en Linares. Por tanto, vemos que existe un evidente déficit de cualificación de la actividad productiva de Linares, no sabiendo aprovechar las capacidades formativas de las personas demandantes de empleo. Las empresas linareses no tienen capacidad de absorción de estas personas poseedoras de formación más que adecuada. Esto provoca una huida de la población a otros territorios para buscar trabajo, incluso al extranjero, dando lugar a un empobrezamiento generacional. Desde Comisión Obrera queremos lanzar unas propuestas para reactivar la economía en Linares. Pasaría por fomentar la innovación y tecnología de la empresa, por potenciar la internacionalización, mejorar la financiación y favorecer el flujo del crédito, desarrollar la infraestructura y la logística, favorecer la cooperación empresarial entre los sectores público y privado, la formación permanente y la calificación de los trabajadores y pasar por un modelo energético. Comisión Obrera Jaén exige al Gobierno un plan de empleo industrial para evitar una situación irreversible para Linares, cuyo diseño sea confeccionado con las aportaciones de todos, por la patronal, por los sindicatos, por los partidos políticos. Un plan que fije como objetivo la reducción del desempleo al 20% de los próximos dos años y a la vez poner en marcha las medidas adecuadas para proteger a aquellas personas que no encuentran empleo.